Soy Aina Pinedo Torres, de 68 años de edad. Sufro de artritis y he estado depresivo profundo con los muertos de mi esposo hace 5 días. Estoy sola y necesito retornar a la ciudad de Lima con mi familia. Por favor, ayúdeme. Mesas acá en Quitos, parada. Estoy con mi menor hija y la verdad, me escritó en la página y hasta el día de hoy no me dan respuesta. Yo necesito irme a Lima, la verdad no tengo familia. Vine a enterrarle acá a mi abuelita y mi familia está allá en Lima. Y estoy con mi menor hija. ¿Cómo están? Me llamo Alejandro Deniz Pica, las paredes. Me encuentro varado en la ciudad de Iquitos cerca de dos meses. Acá me encuentro solo y lo único que quiero es poder regresar a mi hogar para estar al lado de mi familia. Soy la señora Elizabeth Rodríguez Loaiza. Pido al gobierno regional que por favor nos deje viajar a nuestro hogar. Tengo dos meses varado aquí en Iquitos junto con mi hijo Jesús Pedea. Pido por favor que nos deje viajar. Gracias. Hola, buenas noches, soy Guillermo Rete. Me encuentro parado en la ciudad de Iquitos. Ya tengo aproximadamente dos meses acá y no encontramos una situación al respecto. Estamos bastante lejados de nuestras colegas y nos estamos preocupados por cómo vamos a poder salir de esta situación. Y le pediría al gobierno por favor que nos dé alguna orientación para ver cómo vamos a poder salir de esta situación en la cual nosotros somos importantes. Muchas gracias. Buen día, soy Carmen Ramón. Estoy varada en Iquitos desde el inicio de la cuarentena. Solicito que se pueda permitir el retorno a nuestra ciudad de origen. En este momento en Iquitos no tenemos seguridad sobre nuestra salud y necesitamos retornar a nuestra ciudad de origen. Gracias. Mi nombre es Andrés Maldonado Marihuana. Soy natural de la ciudad de Huaraz de la región Ancash. Actualmente hago un encuentro parado en Iquitos. Por eso solicitamos el apoyo a las autoridades correspondientes al gobierno regional del reto, así como también a la dirección regional de transportes y comunicaciones. Espero que se nos pueda solucionar este problema, ya que somos muchas personas las que estamos acá aún varadas y necesitamos ese apoyo. Mi nombre es Mónica Saldívar. Llevo dos meses varada acá en Iquitos. El gobierno regional no nos da ninguna solución. La mayoría tenemos vuelos que han sido cancelados. Por favor, necesitamos que organicen esos vuelos y vamos a cumplir todas las medidas de seguridad, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Julio César Riguero Quintana y pedimos, por favor, si nos permita, el regreso a nuestra región de origen en la cual es Lleva, ya que nosotros estamos acá en Iquitos más de dos meses y no tenemos seguridad hoy de nuestra salud. Es por eso que nosotros pedimos, por favor, si nos permita, el regreso a nuestra región de origen en la cual es Lleva. Hola papi, acabamos viendo las noticias, sabemos toda la pista, por ejemplo, que hay amiguitos, cuando vuelves, porque ya son varios días, porque no estamos contigo. Sí, papi, te extraño mucho y es por favor.